Hola a todos, mi nombre es Hipster, y sean bienvenidos a el ultimo video del año, este es el decimo historias con memes, wow, recuerdo cuando llegamos a el primer historias con memes 10, tanto tiempo, pero bueno, espero dejen su like si les esta gustando, ahora, sin mucho mas que decir, comenzamos. Como cuando estas en tu casa solo y escuchas un ruido en la cocina. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Romero Pando y Felicidad, I wanna wish you a Merry Christmas. ¿Cuál gato? No, ¿cuál gato? No, ¿cuál gato? Dígame, doctor, ¿cómo están mis dos hijos tras la operación? Pues, verá, su hijo Timmy, ha sobrevivido, se pondrá bien. Genial, gracias a Dios, bendito sea Jesús, el predicador de Palestino mi hijo se ha curado porque yo recé. 15 años de medicina para esto, por cierto, lamento decile que su hijo marca muerto. Sí, gracias a Di. ¿Qué? Gracias a Kineitor, si no me decías no me enteraba. ¿Y cómo va todo, Fukencio? Muy bien, gracias por preguntar tú. Excelente. Excelente. ¿Y cómo va la escuela? ¿Y cómo va la escuela? Muy bien. Fukencia, deja de copiarme. Fukencia, deja de copiarme. Fuken, dile a tu hermana que deje de copiarme. Fuken, dile a tu hermana que deje de copiarme. Fukencia, ya basta, esto fue suficiente. ¿Tienes que dejar de actuar como perra? Fuuu. Crear. Creación simultanea. Jeje, nunca se imaginarán que así fue. Aj, pequeño Fuken. Tengo que buscar imágenes de Santa Claus para un trabajo del cole. Voy a ver. Aquí están. Mentira. Año donde no se acabará el mundo. Año alien. Fukencia. Dicen que me estás engañando con el filósofo del pueblo. No Fuken, eso no es cierto. No son más que falacias Fuken, simples falacias. Y hasta aquí llega el video, ok no, se la creyeron los Ejaja, ahora pasaré a los memes enviados por Cloud Speed y el tío Elias. No son más que falacias. Spotify. Ya algo cambió dentro del Otsu. Algo se quebró. Cuando eres Bisco y en el examen, le puedes copiar a tus dos amigos. Ahora sí, ya terminamos con el video, espero les haya gustado y si fue así dejen su like, nos vemos en el próximo año. No jaja, antes, un saludo para Roxy The Cat, Maximunku, Sebas Gamer, y a Kindakil 970. Nos vemos luego, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!